Hola, me llamo Eugenio Alonso. Soy presidente y principal oficial ejecutivo de Consumer Credit Counseling Services de Puerto Rico. Las agencias miembro de la NFCC, como Consumer Credit Counseling Services, han ayudado a personas a resolver sus problemas financieros durante más de 60 años. Los miembros de la NFCC proveen servicios como el manejo de presupuestos, en bancarrota, manejo de deudas y asesorías para la vivienda, así como también ofrecen una educación financiera y talleres instructivos. Al contactar a un miembro de la NFCC, trabajará de manera cercana con profesionales financieros, certificados todos, que crearán un plan personalizado que se adapte a su situación. Gracias a sus fuertes respaldos y al reconocimiento de la marca a nivel nacional, puede estar seguro que las agencias miembros de la NFCC trabajarán en su beneficio, porque para nosotros, la salud financiera es un derecho de todos.